India es uno de los países con tradiciones más extrañas. En algunos pueblos se casan con perros. Existen personas que consumen carne humana y en algunos templos se adora a las ratas. Quédate conmigo para conocer muchos más, dale a like y suscríbete con la campanita para ver más videos como este. Festival Dingagavar El Festival Dingagavar se celebra en Jodhpur, y el nombre significa diversión por engaño. Gavar es la esposa de Shiva, uno de los tres dioses más importantes del hinduismo. Durante el festival se colocan estatuas de las deidades y se realizan ofrendas. Las personas se disfrazan de dioses y diosas, gente tribal y policías. Los hombres solteros deben deambular por las calles, esperando ser golpeados por quienes llevan disfraces, pues la tradición indica que se van a casar pronto si reciben golpes. Vacas sagradas Una de las particularidades más conocidas de India a nivel mundial es la relación que tienen con las vacas, animales considerados sagrados en esta cultura. Las vacas son adoradas como figuras maternas y también como representación de la generosidad de la Madre Tierra. La contraparte de esta tradición es el abandono al que se ven sometidos estos rumiantes, pues a pesar de que son tan respetadas, millones de vacas quedan abandonadas a su suerte, sin alimento ni nadie que se haga cargo de ellas, por los altos costos de su manutención, que orillan a las personas a dejarlas cuando ya no pueden producir leche o ya no tienen edad para funcionar como animal de carga. Canibalismo El culto Aghori cree que Shiva es perfecto y que todo lo que ha creado también. Por esa razón no tienen ningún tabú. En algunos rituales mortuorios se consume la carne de los muertos, recogiendo los cadáveres del agua que se encuentran flotando en el río y luego los comen crudos. Otro ritual que ha causado controversia en el que también participan los Aghori implica que los monjes del culto asistan a las cremaciones de los muertos y se unten las cenizas de los cadáveres en el cuerpo. Pulikali Pulikali es un baile que se realiza en Kerala, India, y se trata de un ritual muy inusual que forma parte del Festival de Onam, que dura 12 días y está dedicado a la agricultura. Los bailes de Pulikali son hechos por artistas que se pintan como tigres con colores amarillos, negros, blancos y rojos. Se usa en ritmos tradicionales, creados por instrumentos como uduku y takila. Los bailarines imitan el lenguaje corporal de los felinos y se representan escenas donde los tigres son acechados por cazadores. Timity El ritual llamado Timity consiste en caminar por carbón ardiente y se hace para demostrar su dedicación y compromiso con una deidad, en el marco de las celebraciones de puja y de representaciones de cuentos que provienen del Mahabharata. Timity indica que solamente los hombres pueden participar en el rito, donde demuestran su devoción hacia la diosa Draupatyaman, a quien se le atribuye la capacidad de alejar a los espíritus. Algunos hombres piden deseos mientras participan en la caminata o cumplen penitencias. Ayudhapuha Una costumbre muy interesante en India es Ayudhapuha, con la que se rinde culto a maquinaria y herramientas, en especial a pistolas, rifles y espadas. A través de ellas se está venerando a las diosas Shakti, tres deidades llamadas Sarawasti, diosa de la sabiduría, de las artes y de la literatura, Lakshmi, diosa de la riqueza, y Parvati, la madre divina. Este día es importante sobre todo para artesanos y soldados, pues la costumbre está enfocada en demostrar la trascendencia de sus labores. Al mismo tiempo, se busca activar a las fuerzas divinas que se manifiestan a través de las herramientas, para que los trabajadores las puedan usar mejor. Naga Panchami, o festival de la serpiente Las serpientes son animales clave en la mitología india, donde incluso hay una larga tradición de encantadores de serpientes. Por ello, no es raro que cuenten con un festejo donde estos reptiles son los protagonistas. El quinto día del mes lunar de Shravan se celebra Narh Panchami, un festival donde se adora a cobras vivas, a las cuales se les remueven los colmillos y el veneno. Los fieles se reúnen para alimentar a las cobras con leche y con ratones. Feria de camellos Durante el mes de noviembre se celebra en India una feria de camellos de Pushkar, una ciudad sagrada de India, donde se brinda un espectáculo sorprendente a propios y extraños. Por cinco días completos, unos 5.000 camellos son vestidos con ropa especial para que desfilen y también participan en concursos de belleza, carreras y son intercambiados comercialmente. Para amenizar el evento, hay presentaciones callejeras de músicos, acróbatas, bailarines, magos y encantadores de serpientes que entretienen y sorprenden a las multitudes con sus múltiples trucos, perforaciones y ganchos en el cuerpo humano. El festival Taipusam honra al Lord Murugan, quien es hijo de Shiva y de Parvati. El festejo tiene algunas particularidades escalofriantes, pues los fieles se perforan el cuerpo con ganchos y con unas lanzas llamadas vel. En ocasiones, las personas intentan jalar vehículos pesados, como tractores, con ganchos conectados a su cuerpo. Otras formas del ritual implican perforarse la lengua y las mejillas para impedir el habla, con lo que se busca alcanzar un estado de plena concentración. Durante los ritos, los participantes entran en trance mientras se tocan instrumentos y se realizan cánticos. Bodas con animales para calmar al dios de la lluvia. Resulta que en India no solamente se celebran bodas con perros, sino también con otras especies de animales. Todos estos rituales se basan en la idea de que se debe calmar al dios de la lluvia, pues las lluvias ocasionan diferentes problemas en el país. Así es que las bodas con ranas en pueblos como Azam y Maharashtra no son raras, mientras que en Karnataka se han celebrado bodas con burros. En todos estos festejos, el común denominador es que se siguen al pie de la letra los rituales matrimoniales, y estos son dirigidos por sacerdotes. Arrancarse el cabello. Los jainistas y budistas relacionan el cabello como un símbolo de la ilusión, el apego y la vanidad de los individuos. Por ello, en algunos ritos de iniciación, los monjes y monjas jainistas se arrancan de manera dolorosa todo el cabello. Las heridas que quedan de este proceso se cubren con estiércol de vaca, para que puedan cicatrizar. Este acto se realiza para simbolizar su renuncia a los apegos mundanos. Siete vidas juntos. Algunas parejas que habitan en Allahabad y Maharashtra se prometen uno al otro pasar toda la vida juntos, lo cual no suena raro. Pero no se queda aquí la promesa, sino que también se involucran en un ritual llamado Venidán, donde se juran permanecer unidos por siete vidas más. Las parejas se visten con atuendos tradicionales y se vuelven a practicar todos los ritos que se realizan en una boda común de India. Al finalizar la ceremonia, la mujer se sienta en el regazo del marido y éste le corta un mechón de su cabello trenzado para luego ofrecerlo a un río a manera de ofrenda. Kambhala, carreras con búfalos. Kambhala es un festival que se celebra cada año en varios distritos de India, que consiste en organizar carreras con búfalos, una especie de deporte que es muy popular en los ámbitos rurales del país. El festejo tiene lugar entre noviembre y marzo, en arrozales llenos de lodo. La idea es que los jinetes controlen a los búfalos para que éstos corran, compitiendo entre ellos. Por supuesto, esta actividad ha sido objeto de controversia en años recientes y ha recibido fuertes críticas por parte de activistas defensores de los animales, quienes argumentan que se incumple la ley promulgada en 1960 que previene la crueldad hacia los animales. A pesar de ello, se hicieron enmiendas a la ley para que el festejo continúe y solamente se agregaron algunas normas. Festival tántrico Ambubachimela El festival trántico, llamado Ambubachimela, que se organiza en el mes de junio, en el templo Kamakya de Gubahuati. Durante tres días se cierran las puertas del templo y se abren al cuarto día, pues se considera que ese es el momento en que la diosa Sati está menstruando. De acuerdo con la creencia, cada junio Sati pasa por su ciclo menstrual, por lo que es el momento más adecuado para que las mujeres oren por la fertilidad y celebren. Todos los fieles reciben un pedazo de tela que va empapado de un fluido del cual se dice que es la sangre de Sati. Danza Chau La danza Chau forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2010. Se trata de una representación escénica donde se interpretan pasajes del Mahabharata, un texto épico mitológico, y del Ramayana, otro texto sagrado. Quizá uno de los aspectos más interesantes de este rito es que incluye movimientos asociados a técnicas de combate, imitaciones de distintos animales y también gesticulaciones que hacen referencia a las tareas que se realizan en el hogar. La danza se lleva a cabo en la noche, acompañada de instrumentos tradicionales y solo la practican hombres que pertenecen a comunidades artísticas. Adivinar el sexo del bebé En una aldea llamada Kukra, hay una tradición que ha perdurado por más de cuatro siglos, en la que se adivina el sexo de los bebés en el vientre de su mamá. Para poder hacer este pronóstico, se basan en la forma en la que cae una piedra arrojada hacia una montaña, por las mujeres embarazadas. El monte en cuestión está en el poblado, y el ritual consiste en que la futura mamá arroje una piedra desde cierta distancia, y según cómo caiga dentro o fuera de una marca en forma de luna que se dibuja en la montaña, se pronostica el nacimiento de un niño o de una niña. Los pobladores confían bastante en este criterio. Lazmarjoli El peculiar festival Lazmarjoli se lleva a cabo en Mathura, en el pueblo de Barzana, pues se recrea la célebre historia de amor entre Radha y Krishna, lo que deriva en que las mujeres golpean a los hombres con palos mientras los hombres intentan protegerse. La leyenda dice que Krishna visitó el poblado y se burló de Radha para luego escapar. En represalia, Radha corrió detrás de Krishna empuñando un palo. La unión entre ambos simboliza el enlace entre cielo y tierra, pues Radha era una pastora. Yalikatu Uno de los festejos más controversiales en India es la ceremonia Yalikatu, que involucra a toros. Aquí se sacan a la calle toros criados especialmente para esta actividad, de los que cuelgan joyas de oro y de plata. Las personas participan para arrebatarles las joyas y quedárselas como premio. En el cine se ha retratado varias veces y ha generado protestas por parte de grandes organizaciones que defienden a los animales. En 2014 se prohibió la práctica y en 2016 se aprobó nuevamente, siguiendo algunas reglas. Un poco más tarde regresó la prohibición, lo que suscitó protestas. Juegos de Kilaraipur En el pueblo de Kilaraipur suceden una serie de actividades deportivas que resultan bastante inusuales. Las competencias se desarrollan en el mes de febrero y cuentan con la presencia masiva de los pobladores de todas las áreas cercanas. Entre las contiendas están carreras con caballos, acrobacias aéreas, carreras con carros que son jalados por bueyes y diferentes competencias rurales de larga tradición. Festival Teiyan Otra festividad importante de Kerala es el Festival Teiyan, que celebra tradiciones que han estado presentes en India desde hace casi un milenio. Los Teiyan son miembros de una casta superior india que son conocidos por ser los jefes de su aldea. Las personas buscan a los Teiyan para que les brinden bendiciones y durante el festival se presentan más de 400 tipos de baile tradicionales. La celebración ocurre entre octubre y mayo cada año. Muharram Muharram es un día de luto para los musulmanes chiítas, pues se conmemora el aniversario de la muerte de Hussein ibn Ali, quien sufrió un martirio en Ashura. A manera de conmemoración, los fieles se autoinfligen heridas con objetos punzocortantes en el mes de septiembre. Este día luctuoso se desarrolla en el día 10 del primer mes para el calendario islámico. Se trata de un duelo masivo donde se recupera la muerte de Hussein, como un símbolo de la lucha contra la tiranía y las injusticias del mundo. Festival Shekrenji En Nagaland se realiza un festival de cosecha llamado Shekrenji, que interesa a muchos viajeros que llegan hasta la región para ser parte de los festejos. La premisa de la celebración es la purificación, así que se realizan cantos, bailes y distintos espectáculos. Los hombres acostumbran bañarse en el pozo del pueblo y se puede disfrutar de diferentes tipos de danzas tribales. Todos los festejos se llevan a cabo en el mes de febrero. Namasté Namasté es un saludo que en tiempos recientes se ha popularizado en diferentes partes del mundo, pero que tiene una larga tradición en India. Esta costumbre proviene de cinco saludos tradicionales que se mencionan en las escrituras hindúes. La expresión Namasté se puede traducir como me inclino ante ti, y cuando se utiliza como saludo significa que nuestras mentes se encuentren, lo que se complementa con las palmas dobladas frente al pecho. Vratts Los ayunos o vratts son parte fundamental de la cultura india, y además son una forma de representar la sinceridad, resolución y compromiso de una persona. También se utilizan para expresar gratitud a los dioses y a las diosas. El ayuno se puede observar en diferentes rituales, pero también de manera cotidiana en personas que lo practican en días específicos de la semana, ya sea para pedir favores a un dios o diosa en particular, que está asociado con ese día o para limpiar pecados y hacer penitencia. Templos magnéticos Una gran parte de los templos en India se localizan en ondas magnéticas terrestres, con la intención de que se maximice la energía todo lo posible. Además, se entierra una placa de cobre debajo de la figura o ídolo principal del templo para que absorba la energía y ésta pueda resonar a su alrededor. Para muchas personas, ir al templo implica llenarse de energía positiva y tranquilizar la mente para poder funcionar de una manera mucho más saludable. Por ello, es importante retirar el calzado antes de entrar a los espacios sagrados, pues se trata de no contaminarlos con la suciedad del exterior y así mantener su esencia impoluta. Matrimonios arreglados Todo el concepto de matrimonio en India proviene de los tiempos védicos, donde se organizaban ceremonias en familias pertenecientes a la realeza, y se invitaba a parejas de todo el reino para competir en actividades que tenían como objetivo casarse, ganándose a una novia o a un esposo ideal. Estos matrimonios que eran arreglados de antemano sirvieron como antecedente para los ritos de matrimonio contemporáneos, que muchas veces funcionan por medio de acuerdos previos que se enmarcan en tradiciones muy arraigadas en la cultura india. Escrituras indias y símbolos religiosos En la cultura de India son muy importantes diferentes símbolos relacionados con sus escrituras sagradas y que aportan diversos significados, según las interpretaciones y ópticas con que se miren. Un ejemplo claro sobre esto es la esvástica, que en gran parte del mundo se asocia como un símbolo clave del nazismo, pero que en el contexto de este país no está relacionado con la ideología de Adolf Hitler. La esvástica, en este caso, es el símbolo de Ganesha, un dios que tiene cuerpo humano y cabeza de elefante. Los brazos de la esvástica se relacionan con los cuatro Vedas, así como con cuatro constelaciones y con los cuatro objetivos principales de la búsqueda humana. Vestimenta para las mujeres Los Saris son los vestidos tradicionales para las mujeres en India y consisten en una sola tela que no requiere costuras, son sumamente fáciles de hacer y también se ajustan a las normas religiosas para la vestimenta tradicional. Este tipo de vestidos forman parte de la tradición hinduista, pero actualmente se ha extendido a otras religiones. Artes marciales únicas En India se pueden encontrar algunas artes marciales únicas que se remontan a tradiciones muy antiguas. Algunas de estas artes implican el uso de armas y otras no. Además, algunas técnicas utilizadas en ellas se pueden usar con objetivos medicinales para curar ciertas dolencias. En otras partes del mundo se han llevado estas disciplinas para usarlas como estrategia de defensa personal y también como una manera de ponerse en forma, haciendo ejercicio. Comer con las manos No solamente en India es posible observar esta costumbre, pero en el sur y el este de India es una práctica muy generalizada, no tanto así en el norte y en el oeste del país. Desde la perspectiva de otras culturas podría parecer inadecuado comer así, aunque en realidad la práctica es muy higiénica. Entre los beneficios que se obtienen de esta manera de comer está el hecho de que las personas cuidan mucho la higiene de sus manos y las limpian muy bien antes de comer, además de que se come más lento, lo que ayuda en la digestión. Boda bengalí En las bodas bengalí hay una excepcional tradición, pues ni la madre del novio ni la de la novia asisten a la ceremonia, debido a la creencia de que esto tendría un efecto nocivo en la pareja. Y esta no es la única tradición extraña con respecto a las bodas en India. Pon atención a las que siguen. Prohibido socializar Esta tradición también está relacionada con ceremonias de boda. En este caso son las comunidades adivasi las que la siguen y consiste en que la novia tiene prohibido socializar con cualquier persona después de casarse. La mujer debe permanecer en un sitio oculto, sin interactuar con nadie durante un año. Pasado este tiempo, los miembros más importantes del pueblo deben aprobar la unión. Y hasta ese momento se puede celebrar con toda la comunidad. ¿Qué te parecieron estas curiosidades de India? Suscríbete con la campanita, dale a like y te dejo este video de Bhutan, el que puede que sea uno de los países más aislados del mundo. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!